¡Venga, Jimmy! Estamos los dos, ¿eh? Contigo. Venga, tío. ¡Vamos! ¡Venga, bicho! ¡Venga, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, que sí! ¡Vamos, estamos, eh! Vale, Jaime, escucha, escucha. Vale. Ya, sí. Es lo de los martes. Ya, Jimmy, va. A muerte. Mira, si quieres magnesio en los cantos, dímelo, ¿vale? Te hace forma. Mira, date un aire. Ya toma más, no sé, dicho. No, 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 sí, no es el aire. Toma, toma, toma. Eso yo llevo aquí peor encima el aire en esta. Venga, tranqui, tranqui. ¿Quieres estar mi? No, no, no. Venga. ¿Quieres más? No. Venga, tranqui, eh. Venga, estamos, eh. Respirando. Venga, tío. Vale. Venga, ahora respira tú, tranqui. Púsate un pie que te convenza. Venga. Venga, bicho, venga. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No te caes tú, ya no te caes. Venga, pa'lante. Venga, ahí, hijo de, qué buena. Buena. Ya es.